Yo lamento mucho que esto haya generado la controversia que ha generado y no se haya puesto el foco realmente en lo que ocurrió. Aquí no estamos hablando de manifestantes, estamos hablando de un enfrentamiento entre quienes querían proteger sus locales comerciales, ¿cierto? Y otros que querían destruir lo que había ahí para generar barricada, para generar desorden y para generar violencia. Los carabineros estaban en medio de eso, también fueron víctimas, las cosas de ver la imagen de los vehículos nuestros en llamas, carabineros que resultaron fracturados, policontuzos y con lesiones, pero a nadie le importa eso. Pareciera ser que fue una normalidad agredir y pegarle a un policía o a un carabinero. Y nos quedamos con la imagen de una persona que no sabemos en qué momento ocurre cuando dispara, si no sabemos si es antes de hablar con los carabineros o después de hablar con los carabineros, que aparece con un arma, ¿cierto? Y esa persona, mire, casualmente fue entrevistada en un canal de televisión al día siguiente. Casualmente fue citada solamente a declarar y no fue detenida. Entonces, y Carabineros hace un análisis a través de todos sus mecanismos y detiene a dos personas que hicieron disparos en el sector y los pone a disposición del Ministerio Público. Para decir, no nos quedamos inactivos frente a lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente no podemos medir, ¿cierto? Cuánto prevenimos, cuánto evitamos que saquearan y cuántas personas evitamos que resultaran más lesionadas. Pero sí le puedo decir que estamos haciendo una investigación interna para dejar esto sumamente claro y transparente. Pero yo puedo dar fe que mis carabineros, los que están todos los días en la calle arriesgando el pellejo, arriesgando la vida, pese a toda la violencia que reciben diariamente, también reciben una violencia comunicacional que nos hace tremendamente daño. Yo me estoy reuniendo en ellos para mantener su moral, para mantenerlos activos, para mantenerlos sin bajar los brazos frente a la adversidad. Porque para mí esto es la adversidad. Porque nos levantamos todos los días con la motivación, ¿cierto? de hacer un servicio para entregar seguridad a la persona y frente a esto, ante la primera cosa, viene el cuestionamiento no a los delincuentes que atacaron a la persona, sino que particularmente a los que están haciendo su labor de defender y asegurar, es un hecho grave, lamentable, condenable absolutamente, que una persona haga uso un arma de fuego y era una persona de la forma que resultó herida esta periodista. Pero todos los días mis carabineros son heridos, todos los días mis carabineros les disparan en la Araucanía, todos los días mis carabineros les disparan en las poblaciones cuando tienen que intervenir, y a nadie le importa. Entonces, yo le quiero decir que vamos a investigar para transparentar esto y para que de alguna u otra forma, pero después las personas que dijeron las cosas, es que se hagan cargo responsablemente del daño que les genera la única institución, que siempre está, siempre. Nosotros, pese a todo, siempre estamos. Hoy día, con 700 carabineros, hacen un tremendo esfuerzo para poder ir en apoyo a todas las comunas que están con mayor complejidad en la parte delictual. Ahí estamos. Pese a que el día anterior no estuvieron todo el día, ¿cierto? basuleando con los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.